Música Bueno antes de comenzar con el video por supuesto suscribirse al canal de Zongoja22 Tocar esta campanita de mierda que nunca notifica a nadie Poner en todas para que te lleguen todas las notificaciones Y puedas disfrutar de los videos de Zongoja22 Ahora si comencemos con el video Hola amigos de Youtube les veo un nuevo video para el canal Y hoy una vez más les traigo niveles de poder de Dragon Ball Time Una de las temas digamos del canal que ha hecho crecer más Dragon Ball Time en su totalidad Entre explicaciones, entre niveles, entre las teorías, etc, etc No hay que dejar de morir Dragon Ball Time, es cierto termino temporalmente Pero bueno record de like y seguramente vuelve Pero bueno el tema de Dragon Ball Infinity es algo nuevo, es algo innovador Y bueno hay que empezar con otra cosa Pero bueno Dragon Ball Time no debe morir Así que bueno en realidad Dragon Ball Infinity no va a empezar hasta que terminen de subir las que hubiese pasado de la saga de Moro Porque bueno hay que darle prioridad a las teorías que le dieron vida al canal Así que luego de estas teorías y luego de los niveles de Dragon Ball Time Boom Dragon Ball Infinity tendrá su recopilación de temporada, sus niveles, etc, etc Pero por ahora tenemos los niveles y las teorías de la saga de Moro Así que bueno sin decir más sin poner más relleno Vamos a los niveles de poder de Goku Time parte 2 Flipen, flipen Has flipado eh Bueno empezando con el estado de base Porque bueno recordemos que el estado de base que puse en la primera parte es el estado de base que tenía en la primera teoría En la primera parte lo entrenar un poco con Whis Bueno en este caso esto es ya casi al finalizar digamos ¿no? Es el nivel del estado de base al finalizar Dragon Ball Time Que sería un poder de 750 millones Este es el estado de base de Goku Time Madre mía o sea de 85 millones creo que bien 80 millones 500 mil A 750 millones o sea es más poderoso un Super Saiyan Full Power No un poco menos va no sé Este es el estado de base de Goku Time Base ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Bueno como segundo tenemos bueno Goku Time Ultra Instinto La base de todo lo que va a ser de estos niveles Que es el One Million Bueno en este caso como si el estado de base es diferente El poder de Goku Time en Ultra Instinto va a ser diferente Pero como siempre sería bueno sería 750 millones el estado de base Por 38 millones 400 mil Que haría un total de 28 mil 800 billones No me acuerdo cual era el nivel de Goku Time Ultra Instinto al principio En la parte anterior digamos Pero seguramente es más débil Esta es mucho más fuerte Pero bueno esta es la base de todo el video Así que escuchen bien 28 mil 800 billones Goku Time Ultra Instinto Esto se va a poner feo Así que empezando Madre mía Goku Time Ultra Instinto One Million Que multiplica por un millón el Ultra Instinto Es por eso que esta transformación supera el Super Sergin 5 del Ultra Instinto Porque multiplica por un millón el Ultra Instinto Todas las transformaciones multiplican el estado de base Bueno esta diferencia multiplica el Ultra Instinto Multiplica por un millón Que sería 28 mil 800 billones por un millón Que haría un total de 28 mil 800 trillones Pasamos de billones a trillones O sea al carajo O sea trillones O sea este Goku One Million Con razón hijo de puta Es la fase final que peleará contra el Seno Negativo Bueno no No peleará ya peleó Va a llenar la teoría Puta madre Obligame perro Así que empezamos con la locura El Kaioken normal Que sería 1,5 Así que oh es que me va a explotar Me voy a morir Serían 28 mil 800 trillones Por 1,5 El Kaioken normal Quedaría un total de 43 mil 200 trillones Bueno en realidad en la teoría Yo pongo siempre un Kaioken Pero obviamente en estas mini partes Mostrando el Kaioken Mostraré casi el mismo personaje con el Kaioken Pero bueno A veces digo por 10 por 20 Pero bueno Es más para acompañar el video Pero ese es el poder del One Million Con el Kaioken normal Yo también estoy sorprendido Siguiendo al Kaioken por 2 Que bueno Sería 28 mil 800 trillones Recordemos que siempre es igual 28 mil 800 trillones Por 2 Que haría un total de 57 mil 600 trillones Es que el poder Creo Bueno en realidad no voy a mentir Creo que este poder Creo que igualaba a Gogeto A Gogito Sería el nivel anterior En estado base Creo Creo O el Ultra Distinto No me acuerdo Bueno en el P habla Porque no me acuerdo Carajo No cabe duda Que es un estúpido Siguiendo con el Kaioken por 3 Que sería como siempre En toda la Como dije 28 mil 800 trillones Por 3 El Kaioken por 3 Que haría un total de 86 mil 400 trillones Joder Se mamó El siguiente El siguiente Como bueno El 1 million sería 28 mil 800 trillones Por Kaioken por 4 Por 4 Que haría un total de 115 mil 200 trillones Joder Joder No se como no puedo No se como no puedo Hacerlo negativo No se Es que yo ya no se Es una muy buena pregunta La verdad Y no se que contestarte El siguiente Que sería 28 mil 800 trillones Por el Kaioken Por 10 Pero por 10 Pero por 10 Puta madre Por 10 Quedaría un total de 288 mil trillones Tengo que hacer los niveles Seno Sama y seno negativo Que no debe variar mucho Porque estaban bastante igualados Ese va a ser Ese video Ya lo tengo planeado Va a ser una locura monumental Creo que es muy obvio Que si Y para finalizar El poder máximo Que mostró Goku Time En la última parte Que sería 28 mil 800 trillones Por el Kaioken Por 20 Quedaría un total de 576 mil trillones Este es el poder máximo Que Goku Time Ultra Instinto 1 million O sea El máximo poder que Goku Time Ha mostrado Al final de la historia Madre mía O sea Creo Que con esta transformación Al máximo Igual al Ultra Instinto De Gojito Ya no me acuerdo Pongan en los comentarios Ya que ustedes ven los videos Bastante seguidos Me supongo Más o menos se van a acordar Pero este es el poder máximo De Goku Time Y Puede haber más Record de likes Y puede ser Que Goku Time Tenga más poder Que te voy a decir Record de likes En la última parte Es una mierda Así que bueno amigos Espero que no se haya gustado El video Un like y subí Si te gustó Y no te olvido Comentar la versión Si encuentran más Para más niveles De poder de Dragon Ball Time Espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo Adiós 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 Adiós